¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Crash Bandicoot Insane Trilogy, al Crash Bandicoot 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la serie. Chicos, episodio 3. Vamos a ver si conseguimos... Pues lo he pensado fuera de cámara un poco y me parece que nos vamos a centrar de momento en los cristales, ¿vale? Si cae alguna gema se consigue, no pasa nada, pero vamos a centrarnos primero en los cristales y luego iremos a por las gemas, tanto las de color como las normales y por último las reliquias, ¿vale? Esta serie, pues, repito, seguramente va a ser un poco más larga que las... que la del 1, seguramente. Y bueno, vamos a empezar fuerte con este nivel, Berit, porque si no me equivoco, en este nivel íbamos montados en este oso pequeñito y nos seguía uno enorme. Así que seguramente vamos a morir bastante porque... Sí, mira, era este. ¡Ah, esprintar círculos, tías! ¡Buah! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Buah! ¡Buah! El control es malísimo, ¿eh? No me gusta nada, tío. No me gusta nada el control. Vale, pues no, parece ser que solamente con el oso, ¿eh? Esto es como el nivel del jabalí en el 1. No, tío, no, el checkpoint no, no me seas glipollas, hombre. Vale. Este nivel es como el del jabalí, del Crash Bandicoot 1. Vamos a ver si podemos coger todas las cajas. Porque parece un nivel sencillo, repito, parece. Vamos a intentar, esta vez, ahora sí, vamos a intentar coger el puto checkpoint de los cojones. Porque si no, pues... Pues vamos mal, básicamente. Coge ese puto checkpoint. ¡Bien! Vale, pues ahora da igual. Ahora nos podemos morir, que no pasa nada. Vale, tenemos el cristal, muy bien. ¿Qué dices? ¡Hostias! Vale, este nivel es jodidísimo, ¿eh? Encima, si nos dejamos las cajas... Vamos a intentar pasar el nivel, ¿eh? Porque si intentamos ir a por las... A por las cajas, nos matan. Nos matan. Y... Y no quiero tener un game over ya en el tercer episodio. A ver, casi lo tenemos en el primero ya, así que... ¡Hombre! ¡Checkpoint! ¡Hostias! ¡Qué bien! Aquí no hay bonus que yo recuerde. ¡Hostias! Joder, no empiecéis con la puta propaganda de mierda, hombre. Ahora no, que me desconcentráis. ¡Qué hijos de puta, macho! ¿Cómo desconcentra a la gente aquí, eh? Encima poniendo música de mierda, tío. ¡No, tío! Mira, mira, que le den por culo, que le den por culo. No, 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 no. Que le den por culo, ¿eh? A la gema. Es imposible, es imposible. Más adelante, más adelante. Cuando tengamos... Hay un truco de vidas infinitas aquí también. Lo haremos. Y ya más adelante, pues, conseguiremos... Menos mal que estaba ese checkpoint ahí. Menos mal. Nos van a reventar aquí, eh. Esto es game over. Esto es game over. ¿Cómo cojones se pasa eso? Es imposible, tío. Vale, trofeo ganado. Crash al cubo. Eso supongo que es por morir muchas veces de esa forma. Eh, no, no, no. Joder, 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 joder. Qué difícil. Mis respetos al que se haya pasado este nivel, eh. Y este nivel no es el más difícil, obviamente. Pero vamos a tener un game over. Fijo, es que lo veo venir. Dios mío. Bueno, primer game over de la serie, señores. Un aplauso. Para el jugador manco que tenéis delante. O sea, yo. No sé ni por qué me molesto en coger las cajas, de verdad. Sí, da igual. No vamos a tener la gema. Estoy por no guardar la partida, eh. Porque a ver, con dos vidas, ¿qué cojones hacemos? No vamos a hacer nada. Con dos vidas es imposible hacer algo. Pero bueno. Vamos a guardar y que sea lo que Dios quiera. En caso de perder todas las vidas, el game over, pues... Al menos tendremos la partida guardada. Madre de Dios. Hemos perdido todas las vidas en este nivel. Todas, todas, todas. Vale, voy a guardar aquí, chicos. Por si acaso el vídeo sale mal o lo que sea. Y tengo que volver a grabarlo, pues... Para empezar desde aquí otra vez. Mira, estoy por decir. Espero que el vídeo salga mal grabado. Porque hemos perdido nueve vidas. O sea... Fatal. Fatal, fatal, fatal. 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 Este sí es en el que te persigue el puto oso. La música esta es de persecución. Ah, no. No es el oso. Es la bola esta. Vale, pero aquí vamos a tener el game over ya, ¿eh? Joder. Y encima sí crash. Pero qué haces, gilipollas, gilipollas. Que eres un puto gilipollas. Este tío... Este tío está... Este tío está gilipollado. Está gilipollado, pero perdido, ¿eh? Uf. Ah, encima tenemos que ir por aquí. ¿Qué dices? Imposible. Imposible. No, 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 no. Mira, que le den por culo. Es que no sé ni por qué me molesto en conseguir las cajas, tío. Te lo juro. Mira, vamos a seguir y punto, ¿eh? Y ninguna caja me da una vida. ¿En serio? ¿En serio, tío? Ni una vida, tío. Madre mía, qué ultraje más grande. Y crash, como siempre, comiéndose las putas minas de mierda. Es que son gilipollas, vamos. Hostia, bonus. Vale, a ver. No morimos en los bonus, acordaros. Vale, podemos conseguir un poco de frutitas para recuperar un poco las vidas perdidas de manera tan novata. En el... En los niveles anteriores. Eh... ¿Cómo cojones se va por abajo? Mmm... Vale. Eh... Sí, tenemos que romper esto primero. Venga, por favor. Una vida, hombre. Joder. Es que solo nos van a dar dos vidas. Eso es una mierda, ¿eh? A ver, espera. Ahora. Vale, parece ser que nos van a dar dos vidas. Tres en total, ¿no? Sí, tres. Vale, bien. Tenemos hasta cinco. Que eso no es nada. Eso es una mierda. Uh, cristalito. Muy bien. Quiero una vida, cojones. ¿Tan difíciles? Pues sí, tan difíciles parece. Uh. Menos mal. Ya me parecía raro no morir. ¡Ey! A ver, espera. Ya decía yo. Ya decía yo. Dios, y esa caja nos ha roto. Pero bueno. De todas formas, la gema era imposible. Era imposible porque teníamos que haber cogido las otras cajas de aquel nivel. Bueno, las otras cajas del otro camino se tendrían que haber cogido y no se cogieron, así que da igual. Lo hemos hecho mucho mejor de lo que yo pensaba. No pasa nada, repito. Las gemas se cogerán, ¿vale? Se cogerán. Mira, tenemos aquí a Coco, de hecho. Vamos a ver. Vamos a hacer que se una. Perfecto. Y vamos a probarla. Venga. O si no, mira. Lo hacemos con Crash. Lo hacemos con Crash todo. Y en el siguiente episodio lo hacemos todo con Coco. ¿Qué os parece? Chicos, vamos a intentar ganar este nivel, vencer al jefe y lo dejamos, ¿vale? Por cierto, ¿qué porcentaje tenemos ya? Más del 20. Vale, está bastante bien. No está perfecto, pero, repito, las gemas se conseguirán después. No me ha dado tiempo de leer lo que decía. ¡Hostia! ¡Qué jodido era este nivel, tío! Bueno, todos los niveles de ahora en adelante son muy difíciles, ¿eh? Sí, por las anguilas estas, tío, que... Las anguilas estas que electrocutan. Eso sí, la música, la música es impresionante. Me encanta, tío. Qué va. Eso es imposible. Uf. Venga, por favor. Vale, bien. Checkpoint. Muy bien. Acordaros que las nitros se rompen con... Las nitros se rompen con el interruptor. Creo que... Crash, crash, crash. Este tío es gilipollas. Es gilipollas. Es gilipollas. ¿No te digo yo que es gilipollas? ¿Qué cojones haces agachándote? Le doy al círculo y a la X para que haga el deslizo y el tío se pone a agacharse. Porque le sale de las pelotas. Y porque puede. Hombre, ya. Joder. Gilipollas. ¿Qué son gilipollas? Eh... Hay dos caminos. ¡Uh! ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Joder! La gente flipa, eh. ¡Hostia! ¡Uf! Pensaba que moría, eh. Vale. Punto de control. Muy bien. De momento... Bueno, hemos muerto una vez. Sí. Este es el bonus. Este es el fácil. En el que se puede morir las veces que queramos. Sí. Vale, bastante más sencillo de lo que pensaba, eh. Muy bien. Bastante más sencillo de lo que pensaba. Y nos dan una vida más. Bien. Bien. Me gusta. Se vuelve a bifurcar el camino. Supongo que será por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Vamos a ir por el otro lado, a ver. Vale. Más nitros. Vale. No me interesa seguir ese camino. Bastante mejor de lo que yo pensaba, eh. Este nivel, chicos. Ah, que no es por aquí encima. ¿Qué dices? ¿Es por el otro sitio? ¿Qué me dices, negro? Ah, pues sí. Sí, era por aquí, eh. No. Uf. ¿Cómo se está complicando esta mierda? Vale. No pasa nada. Estas cajas se pueden romper con el panzazo. Crash. Súbete de una puta vez. Muy bien, chicos. Hostia. Hasta es que te sales hoy, eh. Bueno. Al menos ahora. Ah, todavía nos quedan muchas cajas, eh. Todavía esto no está nada decidido. Que todavía nos queda mucho. Hostia. Me acuerdo de esta mierda, tío. Esto era jodidísimo, eh. Ah, pues sí. Podemos conseguir gema. ¿Qué dices? Ah, vale, vale. Era... Se agarra solo, Crash. Para dejarnos de agarrar, pues... Vale, tenemos que ver a dónde va el... El tipo este. Es un poco raro el control, pero bueno. ¡No me creo que tenemos gema! Vale, pues de no tenerla, ahora tenemos que repetir todo esto. Vale, vale. No pasa nada, chicos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo que podemos conseguir gema. Inédito en la historia de este canal. Vamos a conseguir una gema. Toma ya, negro. Vale, pero claro. Este control no me gusta nada, tío. Las direcciones como que se invierten, ¿no? Esperate, a ver. A ver. Si vamos aquí... Ah, no. No se invierten. Pero es un poco... Es un poco raro, tío. No sé. No me convence. No me convence nada. El control este. No me convence nada, ¿eh? Y encima estos niveles son fáciles. Esperaros más adelante. Tengo que acostumbrarme. Tengo que acostumbrarme, ¿eh? Vale, creo que ya le he cogido el truco. Ahora está en no cagarla. Como antes hemos hecho. ¡Bien! Mira. Gemita para la saca. Muy bien. Vale, ahora vamos a guardar otra vez. Y... Tenemos un jefe, creo. Este nivel está completo. Necesitamos ahora la gema verde. Muy bien. Ahora sí te mereces el bailecito, Crash. Muy bien. Perfecto. ¡Hostias! Recuerda, cuento contigo. Vale. Hermanos, comodo. Vale, esto es un jefe. Vamos a guardar. Vamos a hacer el jefe y lo dejamos. No recuerdo este jefe cómo se mata, ¿eh? Así que seguramente vamos a palmarla. A ver la pista que dice. Los ataques directos no les hacen daño. Pues empezamos bien. No recuerdo, ¿eh? Cómo se mata a estos tipos. Pero seguramente es muy difícil. Sabiendo lo malo que soy yo en los juegos de Crash... Creo que había que esperar a que se marease, sí. Sí. Vale, vale. Hay que esperar a que se maree. Vale, básicamente damos vueltas y ya está. No tiene más misterio. Vale, vale. Pensé que sería más difícil, ¿eh? Vale, da una vuelta entera de espadazos. ¡Hostias! ¡Coño! Venga. Ya está. A la mierda. Muy bien. Pensaba que sería... Ha sido mucho más fácil que Reaper Ru, ¿eh? Hoy como cómodos. Vale, hemos obtenido dos trofeos hoy, ¿eh? De puta madre. Vale, pues lo vamos a dejar. Vamos a ver por qué ha sido el trofeo de... El otro que conseguimos antes. A mí me gusta ver esto. Chicos, no sé vosotros. Tenemos el 12%. El del Common Cubo. Crash al cubo. Vuela, luego muere. Vale, no dice mucha pista. Pero vamos, es básicamente por morir muchas veces en... En el nivel este del Beret. Este. Por morir muchas veces aquí, seguro. Vamos. Muy bien, pues... Vamos al mundo de arriba y vamos a dejarlo. Vuelvo a repetirlo. Los Crist... Eh... Joder. Las gemas se conseguirán, ¿vale? Pero... Más adelante. ¡Hostias! Nivel de agua. Bueno, mundo de agua. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Comodo carecen de tu entereza. Claro. No es el momento de hacerse el valiente. Aún quedan muchos cristales. Recuerda. El mundo cuenta contigo. No sospechoso ni nada, ¿sabes? Vale. Vale. Eh... Pues vamos a dejar a Coco aquí. Para debutar con ella próximamente. Vamos a guardar. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. 24%. No está mal. Hemos conseguido un 7%. Por ciento. Hemos recuperado vidas. Porque llegamos a tener 2. Si no me equivoco. Y mira. Ya tenemos 6. Vamos recuperando un poquito. Así que... Poquita cosa más, chicos. Un saludo para todos. Espero que os haya gustado esta parte. Que no sé cuánto ha durado. Seguramente poco. Pero bueno. La siguiente intento compensarlo. Así que nada. Un saludito. Repito, chicos. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Crash. Adiós.